¿Qué pasa gente? Seguimos donde lo dejamos exactamente la última vez, que es en el mismo tejado, en el mismo sitio, porque no me he movido Tenemos todavía merodeando al tío ese de nivel 18, pero de momento vamos a pasar de él y vamos a ir directamente a la misión Tenemos que seguir investigando a ver quién quiso matar a Metódico Recordemos que ya vi... ¿Qué me ve? ¿Me ves? ¿Me ves? Pues sígueme, crack Ojo, espera que no vamos, sí, no vamos Baja, 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 baja Muy bien, madre, 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 madre mía del amor hermoso Vamos a ver este campamento que nos dice, aquí supuestamente es donde deberían haber vendido las supuestas serpientes Venga, un traficante y poco más, ¿no? Pues si solo hay un traficante, le vamos a dar pa'l pelo ¿Viene el otro colega? ¡Ojo, qué serpiente, loco! Claro, digo, ¿quién me ha visto? ¿Quién me ve? ¿Una serpiente del revés? Un espadazo me dura, ahí es nada Venga Ni tan mal No hay más serpientes por aquí cerca, ¿no? Sí, espera Menudo criticazo ¿Qué ha pachado? Y a la serpiente que la ha pachado Ven aquí, no, no, no te vas pa' allá, ven acá Ven acá Aquí, el otro seto Bueno, pues ya voy yo a por ti, ¿vale? Tranquilo, no te muevas, que ya voy yo Esa es la buena, esa es la buena, esa es la buena Hombre, pues desde ahí arriba Con espada ¡Ojo! ¿Ha saltado ahí disparando una flecha o es cosa mía? Espera ¡Vamos! Que entre los setos Soy como una amazona No sé qué tiene que ver, pero A ver ¡Ojo! ¡Flechas envenenadas! Bueno, flechas ¿Quién dice flechas? Dice que ¡Ojo! ¡Pero si me ha dado un codazo! ¡Ojo el veneno! ¡Cómo me revienta, eh! ¡Ojo el veneno! ¡Tú! Ahí que hay que darle Pero bueno, pero bueno, pero bueno Madre mía La del veneno La del veneno, niño La que me ha hecho la del veneno ¡Qué bien empezamos, loco! Tengo que esconder Vale ¡Toma dos! Contrabrandista Vamos a ello Primero las serpientes Que por cierto No voy a ser serpientes ¿No, loco? ¡Ojo! 10.000 de daño que le ha hecho ¡Sí, señor! ¡Anda! ¿Desde dónde, muchacho? Ah, digo, no le doy ¿Dónde estaba la otra? Ahí hay otra Cuidado ahí que se ha prendido fuego Mata bestias 75 bestias Más 15 de daño de animal ¡Uy, uy, 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 uy! Ya lo desbloquearé Desbloquearé ¡Que no sé hablar! ¡A ver, crack! ¡Que viene por la revancha! ¿Pero dónde te vas? ¿Este muchacho dónde se va? Bueno, yo sigo aquí pillando cosas ¿Y este? ¡A ver, crack! ¡Ven aquí! ¡Eh, tontorron! ¿Con qué? ¡Con qué! A ver También puedo ir yo Vale He dado a lo que no era Ya me ha asustado por un momento A ver Si yo doy aquí A que no llego aquí ¿Qué hace? ¡Cassandra Latron! ¿En serio? ¿Y no la has matado? ¿En serio? Ah, sí, vale Que tarda en morir tres días ¡Dios, Dios, Dios! ¡Sí la ha matado! ¡Sí! Vale, vale, vale Vamos a ver, Cassandra, hija mía En serio O sea, por amor de Dios ¡Esa es la buena, Cassandra! Te ha costado tres días Pero esa es la buena Vale Venga Vamos a ver ¿Pero este tío, colega? Vamos a ver Pero tú ¿A qué jue... Un chaval Un chaval, el venenito Un chaval, el venenito A ver, que se nos cure el veneno Que se nos cure el veneno Porque este tío No veas cómo lo andas A ver Vale Cuidado ahí ¡No! Esa es la buena No, eso no lo paro Me rompe el brazo Me tira al suelo ¡Bah! Me hace lo que quieras conmigo ¡Soy tu perra! Te ladro ¡Wow! ¡Wow! Vale Toma tres Imposible matar al tío este Vamos a ver Se pone muy tenso ¿Vale? Pero no pasa nada Lo mejor Mejor esta Que le vamos a dar duro ¡Ay! Esta que le quitamos más Venga Ahí del tirón No, no He venido a reventarte Y me da igual Lo que hagas con tu vida Mi misión es reventarte Mira Y mi pájaro ahí Mordiendo cosas ¡Bah! Mi pájaro me cubre Anda Crack ¿Qué me ibas a dar? ¿El espadazo Miss Doble? Venga He venido a destrozarte Bueno o no ¿Por qué dan la pata Al otro lado Casandra Inca mía De verdad No Ush Chaval Ush Chaval Como un beat El hombre este ¿Eh? Eh no Intento curarme Así Entre tuyos Se ha puesto veneno ¿Eh? Cuidado ahí al veneno Cuidado ahí al veneno Vamos Pero si ¡Holo! ¡Holo! ¿Pero qué dices? O sea He visto a cámara lenta Lo falso que eres ¿Estamos dando a otro lado? Vale 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 Te doy un golpe Me voy Te doy un golpe Me voy Hay fallas Hay fallas Crack Tampoco me gusta Alejarme mucho de él Nos damos doble golpe No pasa nada Toma Es duro el tío este ¿Eh? No Ush Chaval Uf Me cura a tiempo Me cura a tiempo ¿Por qué? Porque ahora puedo darle Ush Ush ¡No! La muerte llega para ti ¿Por qué no pienso parar Hasta destruirte? ¿Por qué? ¡Qué épico ha quedado esto! ¿No? ¿Lo habéis visto? ¿Para que lo habéis visto? Lo he grabado ¡Qué épico, loco! ¿No te lo vas a llevar, Cassandra? ¡Ojo! Ojo, daga ahí de nivel 18 Si la drena por impacto Más 8 veneno Más 2 Más 9 Más 8 Más 9% con dagas Venga, me la cambio por las dagas ¡Madre mía! ¡Lo que me ha costado el tío este! ¡Moh! Pero no lo hemos cargado Que es lo importante A ver, siguiente Seguimos con la historia ¿De qué? Pericles se encargó De casar a Atenas A su amigo Ahora vamos a por el fideo Y esto es Y esta es de metódico Venga, vamos a acabar con metódico Vamos a acabar con el metío Y luego nos metemos con el perico A ver El metío, el perico Bueno, no, hombre Se buscan aquí, ¿sabes? ¡Vamos! Vamos con todo Arriba, arriba, arriba Eso es, Casandra Sube, sube, sube Dale dura hasta la nube Venga, vamos Tres días saltando por tejados Es que tienes que acabar reventando Muchacha Tú cuando llegas a casa Y te quitas las botas O sea, tiene que ser Es una relajación Es decir Una bota Te quitas la otra y haces ¡Uuuuh! Que has travesido Tienes que decir ¡No le hagas tanto ruido! ¡Mirnos a un motel! Bueno, a ver 80 metros Llegamos Cuida, gallina Cuida, gallina ¡Arras! Reviento a gallina ¡Ojo! Cuidao, gallina ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, cuidado! Gallina nivel 18 ¡Ojo, ojo! Cuidado que quita la gallina, ¿eh? Poco se habla de lo que quita la gallina ¡Madre! ¡Las gallinas asesinan! Recuerda No te metas con una gallina ¡Madre, la gallina, chaval! ¡Qué picotazo me ha dado! ¿Y yo por qué gasto adrenalina en curarme? Si ahora me iba a curar solo Soy así de igual Esta puerta está cerrada Vamos por el patio interior, como siempre Ha dicho a la... ¿Qué has dicho? Se ha dicho lo que yo creo que ha dicho, ¿eh? Eso no... Eso... O empiezas a entender griego O eso lo escuchas perfectamente A ver, somos mujo La situación parece haber mejorado bastante Claro, estoy yo aquí Ya han pasado el peligro Pero con esos monstruos fuera Nadie está a salvo Te ataron unos pescatores Obedecían a un vendedor de serpientes enemigo de Atenas ¿Qué hiciste con ellos? Hice que comprendiesen su error y los orienté un poco Ya no te volverán a molestar No hubo sangre y es bueno ¿Pero por qué sabes que no volverán? Les dejé muy claro que hacer tonterías Me enfadaría mucho Tienen que haber pasado muchísimo miedo Gracias por tu ayuda, mis tíos Esto llegará a oídos de Pericles Pues nada Así estamos, que te cuentas Venga, muy bien Misión completada Mucha... Uy, casi Vale Mira que espartanaco O sea, estamos en Atenas Y ponéis un espartanaco aquí ¿Cómo ocurrir poner un espartano aquí? Atenienses, de verdad Se os va la olla, eh ¿Qué dices tú? ¿Sin cara? ¿Que te reviento sin cara? Si no tienes boca Te pido un puñetazo que te reviento Lo que tiene que hacer uno por los gráficos Quita medio A ver, siguiente visión ¿Por qué hay dos mercenarios aquí ya rondando? No sé, cansinos Ojo Ojo Poco se habla del arco legendario que tiene este Arco legendario Otro arco, ¿no? Sin más El arco de Aquiles Nivel legendario Eres nivel 20 Llegaré a ti No te preocupes Tú, tú, Pabse Dicho, comunica A ver, hemos dicho que aquí, ¿no? Venga, vamos Todo recto Del tirón No te pares Vamos, Casandra Que vienen amigos a buscarnos Y no estamos en casa Ya estamos Caza recompensa Nivel 2 Hay un caza recompensa cerca Cuidado No lo hemos visto Tranquilos Venga, sube Pim, pam, pum Bocadillo de atún Ahí Aquí no se anda colorido, ¿eh? Ahí os falta un poco de pintura, chavales Y vamos a entrar Aquí dentro Por arriba del tejado Vaya, hombre Pues por arriba del tejado ¿Qué se lo va a hacer? Yo aquí voy a ir por abajo ¿Pero queréis por arriba? Pues por arriba Taller de fideas A ver, fideo, hijo ¿Y a ti qué te ha pasado, muchacho? ¿Hay que entrar por el tejado? No, a ver Que entra por donde estaba yo antes Pero como me mandan Mira, aquí hay una puerta ¿Eh? ¿Perdona? A ver ¿Qué haces aquí? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ver a fideas, hijo Apártate Esto es importante También lo es impedir tu entrada Podrás ver a fideas Tras el juicio Si le perdonan la vida Fideas es mi amante Y quiero verle por última vez Por Dios Déjame pasar Tonto Tonto Que eres muy tonto Estoy pensando que a lo mejor No ha sido tan buena idea Venir a ver a Pericles Pero bueno O sea, decir Esa opción ¿Sabes? Porque luego En un hipotético juicio Se van a pensar Que estoy con él Y que mi voto no cuenta Pero bueno Ya la he liado Así que ¡Hijo, Pericles! ¿Dónde andas? Pericles no Fideo Pero bueno, fideo ¿Dónde andas, loco? Pues te robo Mientras te busco A ver Oigo clic, clic De martillazos ¿No? ¿Nada? Pericles Pericles ¿Hijo? ¿Dónde estás? A ver Pericles Por el amor de Dios Por Dios Santo Muchacho ¿Dónde estás? Si te escucho Dar golpes Pero no te veo Ay Dios A ver Sube, Cassandra Sube Espera, espera Sube más Sube Vamos a ver Si nos entendemos ¿Vale? Calma Calma Arriba Arriba Vale Pues Sube Cassandra Arriba Arriba Esa es la buena Cassandra Ahí Ahora No, arriba No, no te pases A ver Pericles Ahí va Lo siento ¿Cómo te zafaste del guardia? Nadie lo había hecho Calma Me manda Pericles Gracias Atenea Esperaba su ayuda Y temía La llegada De otros Esos otros Te Asustan No, tenemos que sacarte de aquí Venga Me envía para sacarte de Atenas Así que sabe Del complot Claro que sí ¿Te refieres al juicio? Por lo visto Tiene mala pinta El pueblo Me adora Soy Cidias Pero hay otros Mira A ver Sorpréndeme Muchacho Malaca Este no es el juicio Del que te salvaba Pericles Son instrucciones Para matarte ¿Quién lo escribió? No sé En quién confiar Solo soy un artista Que quería crear Respóndeme Por favor ¿Qué puedo hacer? Primero tienes Que recomponerte Te enfrentas A un juicio El pueblo Está en tu contra Y ahora me enterro De que el culto Te quiere muerto ¿What? Recupera la compostura Venga Dale un guantazo Eso siempre funciona Claro A ver ¿Las acuestas O son ciertas? Pues evidentemente No, Cassandra Que desperdicias Que desperdicias Dragmas públicos Si depende de él El pueblo Tendrá tu cabeza ¿Cleón habló de mí? Perjudicará a Pericles Primero irreverencia Ahora robo Con lo que hicimos Por la ciudad A ver ¿Quién es Pericles Para ti? Pues un coleguita Te entiendes bien Con Pericles A Pericles Y a mí Nos une nuestro amor A Atenas Nuestras diferencias Nos motivan aún más Somos amigos Pero amigos Amigos Venga Debemos irnos Debemos irnos ¿Se te ocurre algún sitio Al que pueda llevarte? Al sur de Atenas Hay una isla Serifos Allí vive Teras Cuando supe del complot Contra mí Le informé Si alguien puede ayudarnos Es él Bien Si sabe algo Sobre la identidad De los miembros del culto Mejor Claro Claro Vale 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 Los distraeré Mientras escaldas Esta noche Zarpamos rumbo A serifos Ocultate Hasta que me veas En el muelle Entendido Menudo guardia ¿Verdad que te dejaría ir Y venir a tu antojo De verdad? A ver ¿Dónde estás? Anda O sea Que eres un gordito mentiroso Bueno El gordito en realidad Es el colega No tengo Adrenalina A ver Cassandra Muévete Hija Gracias Venga Vamos a darte duro Te quita la mitad La vida No has podido Ni reaccionar Ahí está Ala Anda Crack ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí Toma Igual que Anda No se ha activado ¿Qué haces? ¿Qué haces? Baja Venga 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 No sé Ha sido una pelea Un poco descafeinada La verdad Pero bueno Vale Pues nada Ni tan mal Ese que hace ahí arriba Hasta el dejo Le he mandado Bueno Pues uno por allá El otro Para acá En fin El otro que viene corriendo Bueno a ver Más cositas Más cositas Avancemos Avancemos ¿Este quién es? Representante de Ática Ya iremos a por ti A ver ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Podemos ir por aquí Por aquí Por aquí Y llegar aquí ¿No? Bueno Aunque esta es una misión Un poco Más de aquella manera ¿Qué más tenemos por aquí? A ver Unos bandidos en la zona Sin problemas Nada Ojo pechera ¿Eh? Nivel 30 Hombre mía Loco ¿Dónde está la siguiente misión? A ver Dejemos las sombras De momento Vale El ostracismo Si Cassandra Quiere asistir Al distinto De Trata de Pericle Bla 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 Y este A su simposio Vale De momento Esta Vienen dos corriendo Vámonos de aquí Que no quiero que nos vean Doscientos metracos No pasa nada Eso lo hacemos En un pipas ¿La verdad que sí? Fuego la vida Dedicada al esculturismo Mira Mira que cuerpazo Mira que cuerpazo ¿Eh? Menudo brazaco Para esculpir piedra Profesionales Profesionales Hop 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 Ahí lo tenemos Venga ya nos queda poco Salta el charco Esa es la buena Cassandra Que buen salto De longitud ¿No? Menudo aprecio Venga va Ya Ahí lo tienes Estamos llegando La casita redonda ¿Por qué te escondes En el agua Cassandra? ¿Has visto un peligro? ¿Me quieres contar algo? Vamos a sacar Icaro Vale Gente Gritando Tumulto Y poco más Muy bien Agora de Atenas Vale a ver Icaro hijo Muéstrame algo más ahora Anda Vale Si eso es El templo Bla 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 Y aquí abajo Creo que nos interesa ahora Un civil Civiles 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 A ver Habla con los contactos De Pericles A ver A ver Tal que aquí Antes de entrar Venga perfecto Ven aquí ¿Qué pasa ahí dentro? No sé Nos dejan pasar ahí ¿Qué pasa colega? Te envía Pericles ¿Verdad? No Me envía tu padre Hablo de una votación De ostracismo Pero no me dijo Qué he de hacer Pues claro que no Para eso estoy yo Habla Chucho Lo que yo te escucho Que es de los exiliados Si alguien es exiliado Puede volver No Casarla hija No Si lo hace será castigado Con la muerte Preferiblemente ¿Qué hay que hacer Para ser condenado Al ostracismo? Basta con que te perciban Como una amenaza Para la ciudad Y luego depende Del voto Ha habido exiliados Solo por caer Peor que la persona Opuesta ¿Qué pinto yo En esto? Ya ha votado Todo el mundo Los contarán Dentro de muy poco Coge los ostrac De esta bolsa Y cambia por ellos Los que están custodiados ¿Quieres que amañe El ostracismo? Lo quiere Pericles Y tendrá sus motivos Trae de vuelta La bolsa de la estancia Y yo me ocupo Del resto Nadie me verá Entrar o salir Quédate aquí Vamos Si es que estos políticos Siempre amañando Las cosas Vale Pues hay que buscar Una entrada ¿No? A ver Veamos Un momento Crack Un momento Que está Ah Está el otro Meto main todo Por ahí A ver ¿Alguna entrada secreta? ¿Nada? ¿Que contarme? No De aquí No vamos a conseguir nada A ver ¿Se ha pirado El Menda? ¿Qué haces ahí? Ojo ¿Tengo que ir allí A los 200 metros? ¿O es ahí dentro? Vale Venga Pues vamos para allá Bajas y subes Eres una crack 200 metros ¿No? Claro que sí Cuidado Cuidado con los gallos Estos que no veas Cómo se ponen Venga Has llegado Cuando ya llega al sitio Eres un grande Fobos ¿Sabes lo que te digo? Déjame en paz Fobos Que ya he llegado yo sola ¿Qué es el tío asqueroso? A ver Ícaro Trabaja Crack A ver Fíjate bien Ícaro Que esto es importante Y no nos pueden ver Un tío ahí Otro ha visto Ahí Madre mía No me vas a enseñar cosas Hijo ¿Pero quieres entrarte? Si es que ¿Por qué te vas a ver Los cerros de Úbeda Del mundo mundial ¿Ya? Venga Guay Ahora céntrate Lo que nos tenemos que ocupar Me muestra siempre Veinte millones de cosas Que no quiero Esa es Esa es A ver Tira para adelante Venga Desde aquí Ya estamos enseñándome Ya estamos enseñándome cosas Que no quiero Venga Muy rico Muy fresquito Venga va Agáchate Agáchate Cassandra Por Dios santo A ver Para estos dos Tengo una cosa Supuestamente es esta Les matare o no les matare Pues no No les he matado Bueno Había que intentarlo Bueno da igual Vamos a hacer una cosa Voy a hacer como que me voy ¿A muerte de quién? Si no sabes dónde estoy Bueno lo mismo sí Venga va Si es que al final Mira Iba a pasar lo mismo Pero un poco después Un poco antes Ojo ¿Me puedo ocultar por todas las plantas Del mundo mundial? Por saberlo ¿Sabes? A ver Vamos a hacer una cosa ¿Vale? Mira Ahora que estéis aquí todos juntitos Vamos a hablar del tema Ojo Un momento ¿Vale? Calmaos un segundo solo A ver A ver Yo también Crack No te preocupes Como estoy un fire hoy ¿No? Vale Ya he hablado ¡Uy! ¡Malaca! Uy Casi te pillo Ya está el perro Tocando las narices A ver Un trincho Ush Chaval Vanda Quita de aquí Eso te puedo Uy De gente hay aquí ¿No? ¿Cómo se nos ha complicado la cosa? Si yo solo quería comprobar una habilidad Venga ¿Cómo esquivo? Soy un crack Sin mirar Mira loco ¿Cómo esquivo? ¿Cómo esquivo loco? A ver Arquerito de pacotilla ¡Ay! Te voy a caer fuego amigo Y me vais a flipar Dios Déjame Dar al perro Venga Vamos Venga Hasta el perro le paro Bueno Casi todo ¿Dónde vas tú a darme? ¡Pah! 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 Trinchito de tres Ojo ¿Cómo te he esquivado loco? Ojo Como esquivo Espera Que se une el mercenario Crack No había No había suficiente Ahora Vale Quedamos el mercenario y yo ¿No? ¡Uf! Venga Crack Esta es la buena ¿Quién grita eso? ¿Otro mercenario? ¿Dos mercenarios a la vez? No será hoy el mejor día ¿No? Venga Con un lobo ¡Claro que sí! Ah Toma por saco el lobo ¿Por qué saltas ahí, Cassandra? Venga Y otro con el arquito Vamos a hacer una cosa A ver Vamos a jugar todos igualados ¿Vale? Efectivamente Esa es la buena ¡Uf! Vale Así te pego Con toda la calma Del mundo Vamos a ir con un margen ¿Cómo he esquivado eso? No me esquives la patada Carac No me esquives la patada Vale Va a ser Una pelea tensa ¿Vale? ¡Uf! ¡Uf! Es mía Si le pego a los dos a la vez Madre mía Madre mía ¿Cómo me esquiva en la patada, loco? Venga ¿Qué tengo que ir dándose a los dos a la vez? Pues otro y a los dos a la vez ¡Venga! ¡Otro mercenario! ¡Claro que sí! ¿Por qué no? ¡Otro mercenario! ¡Venga! Y este que viene con un león ¿No? ¡Venga con un león ahí! ¡Quita el medio! ¡Carac! ¡Ojo! Que el león tiene pinta de ser nivel 20 ¿No? No será el león nivel 20 ¿Verdad? ¡Uf! Chaval Esto va a ser muy tenso ¡Venga el león! ¿Qué dices? Hay que quitarse el león de en medio A ver Vosotros no me importáis Solo me importa el león Colega ¡Ojo! Que me ha dado desde su casa Tranquilidad ¡Venga, hombre! Hay que quitarse al león este Como sea O sea, nivel 20 Me destroza Me he activado los dos a la vez Aunque no lo queráis ahí, ¿eh? Ahí he pillado Con todos los lados ¡No! ¡No! ¡León! ¡No! Es que es el león ¿Cómo sabía que había que cargarse? Es el león ¡Buf! Madre mía Si me llevo a quedar con los tres Solo les reviento ¡Vale! ¡Uf! ¡Qué tensión ha habido ahí, eh! Se ha mascado la tragedia El templo que ya lo acabaremos Volvemos para allá Y no me van a ver Tranquila Lo vamos a hacer bien Pero bien del todo No bien solo un poco Ahora voy a ir bien Voy a ir calmado Voy a ir tranquilo Estaba mirando los caretos Por una cosa en particular Que ya averiguaremos Tengo que mirar una estatua A su careto Pero en el anfiteatro Y ahí hay una De las ostracas Ahí Un misterio de esto De las ostracas Una ubicación secretilla ¿Qué has hecho ahí? ¿Casandra, hija? A ver, Casandra ¿Puedes correr En normal y corriente Entre las cosas Sin necesidad de saltar Por todos los lados? Pregunto, no sé A lo mejor es más rápido ¿Sabes? Vale Venga Vamos con la buena Vale Venga Que también te digo Que poco se ha hablado antes De cómo me he cargado A todos los tíos Y solo se han quedado Los mercenarios ¿Eh? Poco se ha hablado De eso Ay, esa es la buena Esa es la buena No voy a mirar Todo lo de antes ahora Venga De lujo Ahora está solo, ¿verdad? No tiene acompañante Ahora le puedo fulminar Como si no hubiese un mañana Ojo Ojo ahí A nivel, ¿eh? Venga Esa es la buena Esa es la buena El del fondo no me ve Porque yo lo valgo Esa es la buena Esa es la buena ¿Qué os pensabais? Que me ibas a descubrir Pues no Pero este sí Ya lo verás Hazle un crítico Crack Esa es la buena Esa es la buena Madre mía, niño Madre mía ¿Cómo vamos? Qué de cosas, ¿no? A ver, tengo que ir arriba Se supone Estoy buscando La escalera para arriba Pero por qué ¿Por qué busco escalera? No trepar No sé Cosas mías Hay Hacemos un can Un change Nos llevamos de gratis Espera, espera Venga Venga De nada Nos vamos Ya como viene El de nivel 20 ¿Eh? Vale Tenemos Tenemos Es abajo, ¿verdad? Es abajo Hombre, ya que estoy aquí Así como que no quiere la cosa Vamos a ver Si Ha dado tiempo de sobra Date quieto, anda Uh, espera Que no tengo la habilidad puesta Jue, Cassandra, hija De verdad Haces unos combos De De pifias increíbles ¿Sí? Mira, mira Empújame Te empujo contra mi patada Te reviento Nunca mejor dicho Me lo reviento, loco Eh Me lo llevo Esa es la buena Me he usado para atrasada Baja, baja, baja ¿Cómo lisquean los mercenarios, eh? Es una cosa tremenda Allí, allí Vamos a ver Pero si esto ¿No se supone que lo había quemado? ¿No le he quemado del todo? ¿Ahora sí o qué? ¡Ahora sí! Claro, tío, qué raro ¡No te vayas! ¡No te vayas! Espera, espera Espera, que la vamos a liar Ya está el mercenario ando por saco ¡No! ¡Uf! Mira, es que me he quitado dos de vida el león, ¿sabes? ¡No! ¡Uf! Al final me tengo que enfrentar al león Sí Deja a tu león en casa Que te va a reventar Ya estamos ¡León! ¡No! ¡León! ¡No! ¿Te estás quemando, león? ¿Es cosa mía? ¿Te estás quemando, león? ¿León? ¿Te estás quemando? Ya estamos ¡León, hijo! ¿Te podías quemar un poquito más? ¡León, quémate, crack! ¡León! ¿Y estos paraguelas? ¿A qué jugáis? ¡Ay, ay, león! ¡Quémate! ¡Quémate la vida! Mira, pam, pam, pam 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 ¡Uy! ¡Ojo! No te tenía yo en cámara, loco ¡Madre mía! Menudo combo, ¿eh? Anda, tía, con tu... Con lo que tú seas Vamos a ver ¡El león me ha hecho el favor del mundo! ¡No! ¡Ush! ¿Por qué saltas hacia él, Casandra? Esquiva hacia el otro lado Vamos a hacer una cosa ¡No! ¡Ush! A ver No le quito mucho Pero si le puedo pegar Muchas más veces ¿Ves? Ah, sí, esa es la buena Esa es la buena No dejarle respirar No le dejes respirar El otro no llega ¡No, esquivo! ¡Ay, ay, ay! Venga, hombre ¡Uf! Venga Vamos un poquito de tiempo A esa es la buena Vamos a empezar ¡Oh, no! ¡Ush! ¡Vala, virgen! Venga, hombre ¡Uf! ¡No! Eso no es Egipcio ¿Por qué me da de tan lejos, loco? ¡No! ¡Otra vez! ¡Ush! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, dale! ¡Dale! ¡Dale los golpes fuertes al aire! ¡Esa es la buena! ¡Venga! Media combo, ¿sabes? ¡Venga, a ver! ¡Venga! ¡Movimientos rápidos! ¡Venga! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Movimientos rápidos! ¡Va, va, va! ¡Mira qué rápido soy! Y te lo crees, ¿eh? Increíble ¡Uf! Lo bueno es que como recibo adrenalina por golpe ¡Venga! No le dejo ni respirar ¡Vamos, vamos! ¡Le pokeo! ¡Le pokeo la vida! ¡Va, va, 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 va! ¡Que te pokeo la vida también! ¡Va! ¡Un poquito a ti! ¡No, vale! Lo de cambiar aquí rápido no vale A ver, ponedos en fila ¡Ponedos en fila! ¡Ojo! ¡Va, que más! ¡Venga! ¡Aquí te tengo ya! Encaminado El león no se muere, ¿no? Tres días el león ahí subido viendo la pelea ¡Perro! No te metas en las cosas de mayores ¡No! ¡Qué me da! ¡Fuuu! ¡Venga, aquí estás! Pues quedas al otro y no al... al que debes ¡Venga, vamos! ¡He separado los dos a la vez! ¡Me he vuelto por ahora mismo! ¡Pah! 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 ¡Y ahora para ti! ¡Venga! ¿Has dado todo el ataque troncho? Yo también tengo de esos ataques tronchos ¿Lo veis? Pues ahora ¡Venga! ¿En serio? ¿Te voy a hacer un ataque troncho y la voy a palmar? ¡Venga! ¡Venga! ¡Uno fuera! ¡Vale! ¡Tenemos espadote! ¡Uf! ¡Vale! ¡Venga! ¡Punto de habilidad! ¡No! ¡Uf! ¡No te metas en...! ¡¿En serio?! ¡En serio! ¡En serio ha venido a jugar! ¡Y otra ha venido a jugar! ¡En serio! ¿Os ha subido a nivel 19 y venís todos a jugar? ¡A ver! ¡Un momento! ¡Que estoy jugando con el de nivel 20! ¡Por favor! ¡Cada uno espere su turno! ¡Su turno no! ¡Su turno! ¡Tíate! Vale Poco se habla de los incordiosos que son ¿Sabes? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Cada soy nivel 19! ¡Ojo! ¡No! 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 ¡El león no! ¡Con el león no juego! ¡Madre mía! ¡Madre mía loco! ¡Con el león no quiero jugar! ¿Vale? ¡A ver! ¿Dónde está el león? ¿Por qué le quito tan poca vida? ¡Uy! ¡El león la ha palmao! Poco se habla del reventón de vida que me acabo de hacer yo solo ¿Qué haces? ¡Mía! ¡Cómo atacan! ¡Cómo atacan! ¡No! ¡Uf! Vale Vamos a hacer una cosa Esa ha sido buena Esa ha sido buena y lo sabes Venga Uno buena O sea Uno fuera ¿Qué hace ese señor ahí? ¿Pero qué hace? Ah bueno Se pira Vale, vale ¿Otro que viene? Venga Aguantando flechazos Aguantando todo Venga Venga Ya pasa nada Venga Uno menos No Uf Chaval ¿Qué hace señora? Por Dios La toma por saco Señora Si es que de verdad que no quiero Pero es que me está obligando Uf Como aquí abajo Pues nada ¿Queréis ¿Queréis pillar todos? Pues pillamos todos Veníos para adentro Vais a flipar Venga Entrá Según entréis Uf Uf Se ha dolido Se ha dolido eh Realmente lo digo Venga A ver Vamos Vamos a pokear Ojo 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 que va a dar Casi Uf Uf El alquerito Como me ha dejado ¿Qué haces empujándome? Ahí anda Quita Menuda leche Le he dado al muro Vale Esto Se me está yendo de las manos ¿Eh? A ver Se me está yendo de las manos Vale Ya me puedo curar Esa es buena Otro Venga Otro Pero no llevaré aquí tres días Luchando contra toda la población Del mundo mundial Y todos los mercenarios Que hayan pasado por toda su vida Aquí ¿No? ¿Qué hacen todos los mercenarios Aquí? Pero por Dios Santo Irnos a vuestra casa Dejarme matar a la gente En paz Anda Que viene otro también Con un arma pequeña ¿Sabes? Venga Vamos Esto es un sinvivir Esto es un sinvivir Otro gentufo ¿Pero qué hacéis? De verdad Pero por favor Hasta el perro Hasta el perro viene aquí A ver Venga Uno menos ¿Qué hace este hombre aquí? Con un arma de fuego Pero por Dios ¿Queréis dejarme paz? Madre mía Madre mía ¿Y el perro qué? ¿Se une a la fiesta? ¿En serio? ¿En serio me lo estáis contando? No me puedo creer Lo que me está pasando aquí ¡Pero que viene todo el pueblo! Vámonos de aquí Vámonos de aquí Eso Sube Sí, sí Sube Vámonos de aquí A ver Eso abajo, ¿no? Venga Espera Que abajo de aquí Venga ¿Qué hay que hacer aquí? Venga Hala Venga Y esto Me lo llevo Hala Seguidme si queréis ¿Qué? ¿Los ciudadanos a mí? Dios, es que Me quedo solo con los ciudadanos Y preocupaos esta gente por Esparta, ¿sabes? Madre mía Misión fallida Rastro de papiro Encima misión fallida Encima misión fallida Bajad Bajad Uf, chaval Uf, chaval Como pillo Uf, chaval Como pillo Uf, chaval Como estoy pillando Vámonos de aquí ¡Vamos, hijo! ¡Corre por tu vida! ¡Uf! ¡Uf! ¡Cómo está la cosa, loco! Mira, vamos a entregar una misión allí Que parece que la cosa está más tranquila ¡Ja, ja, ja! ¡Nada! ¡Vamos, hijo! ¡Corre que come! No, 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 no Te chocas con un perro Y te come ¡Pero qué manera es esta de morir! Pero, por Dios alto Que te ha mordido un perro ¡Fobos! ¡Corre, hijo! ¡Uf! ¡Qué estrés de juego! ¡Ja, ja, ja! ¡Nada! De gratis ¡Pues nada! Así se lucha contra un pueblo Y 20 mercenarios Que no tenían nada que hacer en su casa Lo voy a dejar tranquilamente así Sibilinamente por aquí Como el que no quiere la cosa Y ya si eso mañana Ya si eso mañana Hacemos misiones del tirón Porque lo que viene a ser hoy Es que no Si es que cuando sale que no ¡Es que no! Nada Lo dejamos ¡Adiós! Hícaro, hijo ¿Y tú dónde estabas? Podías atacar a alguien Por mí, ¿no? La madre que te trajo Anda, toma una galletita Y vete a tu casa Casandra, hija Dale una galletita al hombre Al pajarillo Dale una galleta, hombre Casandra Dale Dale una galleta Al maldito pájaro O arráscale un chobaco O lo que tú quieras